Ahora le presentaron a otra hermana, ¿sabes? Déjame foto de fe, por favor, señor. ¿Sabes que mi señora me manda? Etiqueta, 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 foto de fe, por favor. Etiqueta, 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 foto de fe, por favor. Borracho, 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 borracho. Borracho, 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 borracho ¿Está bien? ¡No, con el arco! ¡Esta hago una puta madre que me parió! ¡Uy, no! ¡La concha de la lora! ¡No, con el arco! ¡Aaah! ¡Me echas! ¡A comerla! Sigan mamando ¡Viva Gerón, carajo! ¡Viva Gerón!